Este parque solo ayuda a construir mi papá. Este parque también lo ayuda a construir mi papá. Mi papá también ayuda a construir este colegio de policía. Mi papá también ayuda a construir este colegio. ¿Y tu papá qué arquitecto? No, es que mi papá apuntó en el predial. Aprovecha el 5% de descuento y cancela tu predial hasta el 22 de marzo. Barranquilla florece para todos. ¡Gracias!